Estamos aquí, en mi casa, en Copenhagen, mi hija va para la escuela, temprano, yo me quedo en mi casa sin trabajar, con apoyo al paro nacional en nuestro país, por Nicaragua, por las madres que están sufriendo, que les han matado a sus hijos, por una mejor Nicaragua, estamos con ustedes desde Copenhagen.